Bienvenidos a su canal UCR, un canal donde hacemos televisión con sentido. Hoy vamos a tratar el tema de economía verde y descarbonización de la economía y para ello hemos invitado al doctor Leiner Vargas. Bienvenido, don Leiner. Un gusto acompañarlo, es un placer. El doctor Vargas tiene una licenciatura en economía de la Universidad Nacional, una maestría en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y un doctorado de la Universidad de Albor en Cambio Tecnológico e Institucional. Y doctor Leiner Vargas, ¿qué es economía verde? Expliquémosle a los televidentes qué es ese concepto, porque no es muy común. Bueno, tradicionalmente la economía se ha ocupado de los recursos en general, del uso de los recursos. En los años 60 se popularizó particularmente el tema de los recursos agotables y entonces empezamos a hablar de un área, de un qué hacer de la economía preocupado por los recursos naturales. En algún momento se llamó Economía de los Recursos Naturales, muy asociado con la ciencia o el área agrícola. Después fue evolucionando conforme fuimos teniendo más y más deterioro del medio ambiente, los bosques, el agua y algunos recursos como el mismo aire, cuando empezaron los problemas alrededor de la capa de ozono, se populariza el término de Economía Ambiental. Y más adelante se dividen algunas disciplinas o algunas subdisciplinas de ellas, como la economía verde, la que se encarga un poco del tema de los recursos que están sobre la tierra, o la economía azul cuando se trata de los recursos del mar. Pero básicamente es una subdisciplina de la economía que se ocupa y preocupa por la conservación, el uso, pues vamos a hablar de eso, sostenible de los recursos o el uso de los recursos de una manera que no se agoten y que permita que otras generaciones... ¿Qué puede esperar el costarricense común de ese cambio? ¿Hay un cambio que le afecte su vida cotidiana, su economía, su familia? Pues sí, porque realmente nosotros teníamos una percepción el siglo pasado de que los recursos eran inagotables y que buena parte de los recursos los podríamos usar nuestra atmósfera, por ejemplo, o el agua, o el bosque. Lo podríamos de alguna manera usar de manera, digamos, amplia, sin tener consecuencias. El mismo planeta nos ha venido diciendo con el transcurso de los años y en este caso sobre todo con el crecimiento industrial que hay una especie de límite máximo sobre el cual nosotros podemos operar. Y ese límite, por lo menos en términos de carbono, por ejemplo, ya algunos científicos dicen que estamos llegando a ese máximo, sobre todo porque hay una relación entre el carbono que se emite y la temperatura del planeta y el efecto que eso tiene en la dinámica de los ecosistemas. Sobrepasamos la huella de carbono, ¿verdad? En algunos países, sobre todo porque hay una gran desigualdad, los países industrializados en Europa, en Estados Unidos, en Japón, algunas economías tienen una huella de carbono que es 10 o hasta 20 veces más grande que la nuestra. Nosotros somos economías de mitad, de ciclo, es decir, estamos a un nivel intermedio en esa huella de carbono y hay economías que están por debajo de nosotros, sobre todo las economías menos desarrolladas del mundo, en África, etcétera, donde el uso de la electricidad, de combustibles, de una serie de bienes, digamos, de la sociedad industrial es menor y la huella de carbono es menor. ¿Eso implica que el gobierno ha cambiado el modelo de desarrollo económico de este país y va hacia un modelo de economía verde o no hay ningún cambio, o hay una mezcla de dos sistemas operando al mismo tiempo? No, lo que hay es una preocupación internacional desde hace ya varias décadas, encausada por las mismas Naciones Unidas y las conferencias, las famosas COP, las conferencias del planeta sobre temas del manejo sostenible de los recursos naturales y particularmente la preocupación por el creciente efecto climático del carbón. Y entonces hay una tendencia global hacia la descarbonización y esto se traduce en un uso menos intensivo de energía por unidad de producto. Es decir, para decirlo así, vos que sabes bien de ingeniería, para producir una unidad del PIB se requiera menos intensidad energética. Bueno, pero eso sucedió en Costa Rica cuando se pasó de agricultura e industria a servicios. Así que necesitamos menos energía por unidad de producto interno bruto. Y no es por la economía verde. No es por la economía verde, pero hay una tendencia natural a la mayor eficiencia energética en el mundo global, producto de esta preocupación. Si vemos el tamaño de los vehículos, ¿verdad? Han evolucionado hacia vehículos de menor tamaño. Hay una tendencia global hacia el uso de vehículos que economizan combustible. Y ahora una tendencia que inicia hacia transferir hacia tecnologías más amigables. Para eso sí se ha usado la economía verde, sí se ha usado políticas públicas e instrumentos económicos como los impuestos o algunos subsidios a las tecnologías. Precisamente un poco lo que fui a estudiar a Dinamarca, ese cambio tecnológico, esa trayectoria tecnológica, ha venido cambiando producto, por un lado, de los efectos del cambio climático y por otro lado, de una lógica económica existente. Y es que entre más eficiente sea su producción, su actividad, pues de alguna manera usted tiene una mayor competitividad en el mercado. Entonces el plan de descarbonización que ha planteado el gobierno es un plan consentido, tiene fundamento para que en el año 2050 casi hayamos dejado de depender de los hidrocarburos. Vamos a ver. Una cosa es la tendencia global hacia disminuir el uso de tecnologías no amigables al clima, como son las tecnologías carbono intensivas. Y otra cosa es la eliminación completa de esos usos. Lo que hay en el planeta es un proceso de, digamos, de gran transformación hacia una reducción del uso del carbono y de las tecnologías carbono intensivas, como lo son los combustibles fósiles. Pero el uso de los combustibles fósiles para otras aplicaciones industriales podría ser o continuar por muchos años más. Hemos encontrado gente futurista que dicen que en 20 años vamos a tener un planeta completamente, digamos, cambiado en materia de vehículos, por ejemplo. Yo, ese tipo de cosas me parece que son apuestas muy riesgosas. Lo que sí tenemos es una tendencia global hacia ir moviéndonos hacia tecnologías más verdes. Y en ese cambio, por ejemplo, en el sector transporte, el uso de motores híbridos es una tendencia que ya empieza a desarrollarse. En algunos países, por ejemplo, la sustitución del motor diésel, que es un tema fundamental, ¿verdad?, en la contaminación. No tanto por el efecto carbono, sino por el efecto, digamos, adicional de los contaminantes del diésel. Vamos a hacer un corte ahora y volvemos con el mismo tema. Continuamos con el proceso de descarbonización y los efectos que tiene en la economía costarricense. El doctor Vargas ha escrito una serie de artículos, una serie de libros, es columnista de la República y estaba leyendo un informe sobre vehículos eléctricos en servicio público y también sobre aspectos, otro libro que tiene usted desde mi ventana, algo así, sobre el efecto de la regulación en la economía. Sí, es posible ir modificando la cultura tecnológica, moviendo algunos incentivos. Es posible ir, por ejemplo, en el sector del transporte público, creando condiciones para que los autobuses sean más eficientes y usen o tengan una huella de carbono menor, igual los taxis. E inclusive es viable, como se ha hecho en otras realidades, organizar el transporte público para que sea eléctrico y para que tenga, digamos, mayor complementariedad y sobre todo tengamos menos, más sentido común a la hora de usar nuestro sistema de transporte público. La huella de carbono de nuestro sistema de transporte, por lo menos en Costa Rica, es amplia, es muy amplia, por el desorden, la desorganización del sistema de transporte. Nosotros nos gastamos horas en las presas quemando combustibles fósiles, hasta con autos inteligentes y con autos eficientes, pero a una velocidad y a un ritmo que el efecto que generamos en el planeta por esta emisión es muy alta. Eso lo analizábamos desde los años 80, diciendo que la acción de detenerse y arrancar es la que más consume combustibles en los vehículos, no cuando usted va a velocidad normal en una carretera, sino cuando se detiene, inicia, se detiene, inicia. Y entonces, desde los años 80 hablábamos de eso. Por ejemplo, en el transporte público, el tener los autobuses en un carril exclusivo, ojo, con infraestructura pública que permita eso, podría reducir hasta tres veces la huella de carbono por pasajero, por autobús. Nosotros en el estudio que hicimos para Naciones Unidas, damos las pruebas, los datos, ¿verdad?, de cuánto es el efecto de eso en la huella de carbono. O, por ejemplo, creando instrumentos, por ejemplo, para que las paradas de taxi de la ciudad sean carbono neutral, que significa que solo taxis con tecnología eficiente puedan pararse, digamos, en el parque central o en los hospitales, podríamos reducir sustantivamente la huella de carbono porque estas son las paradas donde más se concentra y donde la contaminación tiene más efectos colaterales, como efectos en la salud, etc. Pero de ahí a descarbonizar toda la economía hay un gran trayecto porque hay un segmento de la flota que es muy importante y es la flota de transporte, de carga, y es donde menos avance hemos tenido porque no hemos querido, por ejemplo, utilizar el gas, que es una tecnología en el mundo mucho más eficiente para el transporte de carga. Si queremos mejores carreteras, ampliar las carreteras, eso no incentiva la importación de vehículos de combustible, de gasolina o de diésel. La economía ambiental nos enseña y nos ha enseñado casos alrededor del mundo, hay estudios en Europa, en los Estados Unidos, Israel, que está muy avanzado en estos temas, que muestran que ampliar los puentes y los tamaños de las autopistas. México es un caso claro también. Poner un segundo piso de una rotonda, digamos, a la ciudad, lo único que hace es aumentar el número de vehículos y a muy corto plazo volvemos a tener el problema de congestionamiento vial, ya no en una, sino en dos autopistas. Entonces hay una contradicción, ¿cómo vamos a llegar a ser carbono neutral o a descarbonizar la economía cuando ampliamos las carreteras para que entren más vehículos que usan combustible? Bueno, en primera instancia, el tema pasa por un cambio en la cultura del ser humano hacia la movilidad. Y ese es quizás el efecto donde yo siento que el costarricense no está en condiciones de hacerlo. En primera instancia, porque no tenemos tecnología de transporte público de primera mano. En la mayoría de los países que han logrado saltos realmente importantes hacia la reducción de la huella de carbono es porque han creado ciudades sostenibles con organización del transporte público que le permite al ciudadano, primero, caminar por la ciudad, segundo, moverse rápidamente entre una ciudad y otra en sistemas de transporte público limpios. Y tercero, utilizar su auto o el taxi o el servicio, digamos, para la última milla. Es decir, utilizar la huella más cara ya en el suburbio, que es donde es más difícil reducir el efecto. ¿Quiere decir entonces que el proyecto del tren eléctrico es un proyecto importante para la ciudad de San José? Bueno, para, digamos, para el gran área metropolitana. Es un proyecto que yo creo que es tremendamente importante. Aunque no es rentable. Precisamente esta semana estoy discutiendo con uno de mis estudiantes que termina una tesis sobre este tema, que la rentabilidad social, que es no solo el efecto económico, sino el efecto de reducción de carbono ampliado a la disminución del tiempo de las personas. Es decir, el efecto de gastar menos tiempo en moverme, por ejemplo, de la Universidad de Heredia o de la Universidad de La Juela o de la Universidad de Cartago, digamos. Esa es una forma de salirse de la rentabilidad financiera negativa. Es, claro, es una propuesta en donde se amplía, y en economía ambiental es muy común, es clásico, un modelo de costo-beneficio social. Socialmente es deseable. Ahora, cuando socialmente es deseable, se requiere intervención pública, porque el privado no lo va a hacer por sí mismo. Va a requerir un apoyo de lo público, que tendrá que venir de los impuestos. Y la gran pregunta es, en el contexto que tenemos, país, ahí la factura está un poquito costosa. Y vamos a tener un tren rápido de pasajeros sin tener, digamos, la coordinación de las líneas de autobuses que llegan a esas terminales, sin tener la forma en la que se van a mover las personas de su casa al tren y el tren al trabajo y van a volver a su casa. Entonces, Por eso la economía habla del cambio tecnológico e institucional. Nuestro país, para poder hacer un trasiego de nuestro esquema actual hacia una economía descarbonizada. Y yo no hablo del 50-50, porque parece que esos son, digamos, vamos, los políticos hablan de ese tipo de cosas, ¿no? Los técnicos y las personas... Pero es un compromiso de Costa Rica con el Pacto de París. Sí, pero nosotros nos comprometimos hace 20 años a, ¿verdad?, a hacer carbono neutral. ¿Usted cree que si no hacemos nada a temperatura de la Tierra podría llegar a alcanzar los 2 grados Celsius y entonces tenemos un proceso irreversible, digamos, en el sentido del impacto ambiental? Yo soy optimista más por lo que pasa afuera de nuestras fronteras, Jorge, que por lo que pasa adentro. O sea, porque firmar una declaración y dar un discurso es relativamente fácil. ejecutar las acciones para que ese proceso sea una realidad involucra muchísimo esfuerzo y muchísimo cambio. Yo creo que el costaricense es capaz de hacer esos esfuerzos y cambios, pero son cambios significativos, cambios que significan acostumbrarme a dejar el auto en la casa y a tomar el autobús y a tomar el tren y acostumbrarme a que mi última milla la camino a pie utilizando el sistema más sostenible que yo tengo que es mi propio ejercicio. Doctor Vargas, vamos de nuevo a un corte y volvemos con esta conversación tan interesante. volvemos de nuevo con este tema tan importante del cambio de los hábitos de consumo del costaricense, pero ahora en el marco de la economía costaricense. ¿Qué pasa en la economía costaricense? Tanto se habla de cambio climático, pero los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 hablan de eliminación de la pobreza, de aumento del empleo, de crecimiento económico. Es congruente, digamos, la política de cambio climático del gobierno en el contexto actual de la economía y en el contexto futuro. Yo creo que se ha quedado un poco corta la política de cambio climático porque en el mundo hay una tendencia de cambio tecnológico que podría ayudarnos a favorecer, digamos, ese proceso de descarbonización. Pero esa tendencia, digamos, es una tendencia que nos habla de un ciclo en donde vamos a ir adaptándonos a ese proceso. Y entonces, por ejemplo, el obviar el gas es un tema que a mí me parece que puede ser un error histórico para el país. Sobre todo el gas natural. El gas natural. Porque en el caso de la flotilla de transporte de carga y de autobuses, que es una flotilla muy basada en diésel actualmente, la transformación no va a ser tan rápida ni tan fácil como moverse de lo que tenemos ahora a una flotilla eléctrica. Quiere decir que Panamá está haciendo bien con una central eléctrica de gas natural que ese gas natural lo puede tener licuado y dárselo a los comercios y dárselo a los vehículos. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Exploramos y encontramos gas natural o importamos igual que yo? En este caso me parece que tener en un país como Costa Rica tener más opciones es mejor que tener menos opciones. Tener más opciones de energéticas es un seguro para el país. Reducir o rechazar acceder a una de ellas por una especie de ideología ambientalista diría yo porque el ambiente hay que usarlo inteligentemente no es que hoy por hoy podríamos tener tecnologías que nos permitan manejar muchísimo más fácilmente los efectos ambientales del uso del gas natural o de otras tecnologías y además es una especie de doble moral decir que no usamos nuestro petróleo pero si estamos usando el de Venezuela o el de Estados Unidos o el que está en los países de Asia o la importación de generación eléctrica con hidrocarburos de Centroamérica también eso es un poco como una doble moral del costarricense en general digo yo de la política pública en ese sentido me parece que el plan de descarbonización debe ser un plan más flexible pensando en que nosotros tampoco tenemos una obligación ojo una obligación de imponernos una restricción país porque no somos los que contribuimos de manera más significativa a la huella de carbono pero vamos podemos tomar una vereda distinta y llegar al mismo lugar que es ojalá en el 2050 tener una economía ampliamente descarbonizada de alguna manera a este gobierno le quedan tres años y el plan es hasta el 2050 posiblemente haya gobiernos de otro signo lo digo es políticamente más siempre políticamente muy muy agradable que alguien firme y dé un buen discurso pero cumplirlo lleva consecuencias económicas en una economía que tiene amplio desempleo en una economía que está reduciendo su tasa de crecimiento en una economía que vive una transformación muy fuerte y un estrés muy fuerte por la deuda del pasado y que hacer inversión no es fácil 20% de pobreza bueno exacto tenemos que atender a la población a los niños en educación en pobreza en salud y me parece que vamos a ver es un buen y un bonito discurso que ojalá se pueda llevar a la práctica pero necesita un pensamiento muy inteligente mucho más que simplemente una declaratoria presidencial estamos destruyendo el estado social de derecho al decir que desaparece Jaudea porque le quitan la carga se quita el monopolio y los desaparecen de COPE le hacemos generación privada alice para competir con él estamos desinstitucionando el país los medios pueden cambiar los fines son los que no deben de cambiar en el caso de la economía el fin es la calidad de vida de la población y me parece que las instituciones son medios si esos medios no están acordes al siglo XXI tendrán que cambiar ahora el gran tema es que sigamos apostándole a los fines sociales a tener la cobertura por ejemplo del sistema eléctrico que tuvimos y que tenemos a mejorar la calidad de vida de la población con otros servicios públicos que son hoy tan importantes como fue la electricidad en el pasado como por ejemplo es el acceso a la internet con tener una reducción sustantiva de la pobreza que no se logra con puente alguno se logra básicamente con el único puente que hace a las personas salir de la pobreza que es empleo productivo y decente yo no sé cómo vamos a recuperar Limón si usted atraviesa en el ferrocarril entre Moín y el taller central de Limón se dará cuenta que es Costa Rica se dará cuenta qué pobreza hay ahí por supuesto y estamos las barraneras están dejando una gran cantidad de empleo Habdeba está quedando sin carga la PMTerminas no es una fuente de empleo como se dijo en el pasado qué vamos a hacer con esa Costa Rica caribeña bueno seguramente tendremos que priorizar en el corto plazo atender temas como es la reactivación económica que otra vez me parece que es ponerse la soga al cuello dejar tecnologías u opciones del país inversiones que se pueden hacer en el país un poco por estos prejuicios yo llamo ideológico ambientalistas de algunos porque lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta que si no hacemos eso lo va a hacer el vecino y probablemente los daños lo vamos a tener igual nosotros si los hace el vecino y los hace mal porque vivimos en ecosistemas comunes yo creo que hay que aprender a que en economía lo que tenemos que hacer es un uso racional y sostenible de los recursos pero obviar utilizar recursos tanto en el mar como en el territorio nacional me parece que es una práctica que no ayuda al crecimiento económico ni a reducir esa pobreza ¿usted cree que el pensamiento de la juventud actual va en ese sentido o se están aprovechando de lo que hizo la generación pasada o lo de lo que no hizo la generación pasada? vamos yo creo mucho en las generaciones yo creo mucho en las generaciones futuras si no, no sería profesor universitario y vivo enamorado de lo que están haciendo los muchachos cada vez más con empresas más modernas más con trabajo más enrutado hacia la economía del siglo XXI y no la economía del siglo XX y lo que pasa es que nuestro gran problema es que nuestro gobierno sigue siendo y nuestro estado sigue siendo un estado diseñado para la sociedad del siglo XX tenemos que hacer un esfuerzo urgente y también se quiere debilitar a las universidades públicas en ese sentido miren no hay peor error que ahorrar en educación ahorrar en educación en un momento de crisis sale mucho más caro le sale al país y le va a salir al país si lo intentan que más bien invertir inteligentemente en el ser humano cual es el recurso más valioso que tenemos como sociedad y es el que nos podría permitir de verdad salir de la pobreza y avanzar hacia una calidad de vida mejor yo coincido con usted porque los dos somos profesores universitarios y sabemos el potencial que existe no solamente en docencia sino en investigación y en acción social pero parece que otros no creen lo mismo yo creo que hay que hacer una comunicación más efectiva de lo que como universitarios hacemos y bueno este es un lo felicito porque este es un programa que ayuda a entender lo que hacemos en la universidad pero también hay que ser un poco realistas ser más comedidos en las inversiones que hacemos y avanzar hacia una mayor comunión entre lo que hacemos en las universidades públicas y lo que hacen las empresas y la sociedad costarricense bueno doctor Vargas un gusto haberlo tenido aquí en esta entrevista un placer y volvemos en un próximo programa con este tema de energía y descarbonización de la economía hemos aprendido mucho de qué es economía verde y cuál es el cambio en los hábitos de consumo que debe tener el costarricense para pasar al futuro muchas gracias y descarbonización y descarbonización de la economía y descarbonización Gracias.